Sorprendió el planteamiento de Juan Cruz Real Para allá iba Si por el caso de Homer Martínez A pesar que todo el mundo le decía a Juan Cruz Juan Cruyff A Juancho Cruz Que te colocara a Homer en la defensa El hombre siempre lo ha manifestado Que había visto a Homer en la parte de volante central Y en contra nacional entró como mediocampista Y no se vio bien Juancho Cruz Real O Royal Sería Royal Y la Cruz Ah y volvió la Cruz Volvió la Cruz Y se puso la camisa negra De visitante Yo creo que le va mejor con la camisa negra Con la camisa negra El hombre Rocha nos mandó el enlace de la canción de Juan Oigan pero vamos a analizar Vamos a analizar esta alineación La diferencia entre Que tuvo con América Y ahora con Tolima ¿Cuáles piensan ustedes que fueron los aciertos? ¿Y cuáles serían los desaciertos? ¿Qué cambiarían? El acierto fue haber dejado a Haber encontrado el acompañante a Didier Moreno En el medio volante En la primera línea de volantes Y aparte O sea tú pondrías Homer sobre Yesu Sí Y aparte Y aparte el lateral por derecha Biafara Con Biafara Ahí sí estamos de acuerdo Sí porque esa sala ganó todos Yo no me atrevo a decir Que Homer debería Estar sobre Sobre Yesu Y yo realmente Aunque me gustó el partido bastante De Homer contra Tolima No usaría a Homer En esa posición Contra todos los equipos Para Tolima Para el estilo de jugar de Tolima Funcionó No creo que funcione Contra equipos más ofensivos Por lo menos Didier el partido Del sábado contra la Unión No va a poder jugar Porque tiene acumulación de tarjetas amarillas Yesu y Homer No me disgustaría Exacto Y la razón que Me parece muy Atractivo Esos dos En el medio campo Es que Lo que todavía siento que falta En Junior Es un poquito de variación En los pases A veces Junior es un poquito Monotemático Con Homer En el medio campo Se vio un poquito más de variación Algo más de pases Un poquito más profundos Para abrir el espacio Pero todavía no es suficiente ¿Por qué? Y la razón por qué Es porque Didier Tampoco es Yesu Didier tampoco es un jugador Que te mantiene La pelota Entonces Homer Entonces Homer tuvo que marcar bastante Y no No pudo concentrarse En manejar el ritmo De los pases De Junior Sí Pero me gustaría Ver Al equipo Poner a correr Jugadores como Inestrosa O Alboronos un poquito más Porque ¿Para qué tener Esos jugadores Que son tan veloces Que tienen una agilidad Y no poner los pases Para ponerlos a correr Aunque no funcione Aunque el pase Termina Después Con la defensa De Tolima Los defensores Del contrario Siempre van a estar Pensando en ese pase Entonces Eso abre El espacio Y los equipos No se pueden Quedar básicamente Atrás Defendiendo Sí Entonces Yo creo que Para Junior Seguir avanzando Porque hemos visto Un mejoramiento Poquito a poquito Para ir al próximo paso Yo creo que Junior Tiene que encontrar Esas variaciones Entonces Todavía tengo Muchas preguntas Pero Bueno Lo que la gente Ha pedido El Junior Ha cumplido Por lo menos El Junior De Juan Cruz Real Ganarle A los grandes Bueno Ganaron contra dos América Y Tolima Ganar un partido Fuera de casa Bueno Ganaron contra un equipo Que siempre le ganan Pero todavía Un equipo que se le esforzó Muy bien Además es líder Es el líder Y es el líder Bueno Era Ahora es millonario Millonario Entonces ¿Por qué me alegro Por millonarios? Por el Que hay dos costeños Que están allá No pero Pero Montero Arquero titular ¿Pero de qué vale Si nos van a eliminar Ahora de Copa? Bueno Todavía Oye Pero Pero Fíjate que Escuché A uno de los jugadores Ahora no recuerdo Quién Cuando le entrevistaron Vario del Junior Dijeron Ya lo que Ya ganamos este partido Y ahora estamos Pensando en el próximo partido Algo que mencionó El psicólogo Que entrevistamos Recuérdame el nombre Carlos Carlos Gutiérrez En donde él decía Que han estado Precisamente preparando A los jugadores A que se concentren En el partido Que se acabó El partido Viene otra cosa Ya Seguimos Por bien y por mal Por bien y por mal El que habló fue Omer ¿No? Creo que fue Omer Porque Omer El mejor jugador Sí Y bueno También Borja Habló una rueda de prensa Le hicieron una pregunta A Borja Que sí Que me pareció Muy muy buena Pero la respuesta De Borja fue mejor Porque el periodista Le pregunta ¿Ustedes creen Que cuando Ahora que van a tener Una semana de descanso Van a perder El ritmo físico Y el ritmo futbolístico? Entonces dice Borja La verdad es que creemos Que nos va a servir Para afianzar Los conceptos Que tenemos Con el profesor Y una de las cosas Hay momentos en donde Los atletas Tienen que tomar Un descanso Para recuperarse Bueno Realmente Los atletas Nunca Nunca descansan Completamente No pero Es el descanso Pueden seguir entrenando Mateo Pero es esa presión Constante La parte mental Es interesante Porque en lo que he visto En los videos De los entrenamientos De Junior En esta temporada Con la ayuda Del profesor El doctor Carlos Gutiérrez He visto Que ellos Han trabajado Las partes psicológicas En la cancha Que curiosamente Es lo que describe Esta empresa Neuroleven La que ayuda A Liverpool Ellos dicen Nosotros trabajamos La parte psicológica En la cancha Claro Porque lo que pasa Es que tú Si tú trabajas Con el jugador En una oficina El jugador No te va a prestar Tanta atención Porque ellos No van a entender Cuál es la conexión Entre lo que están haciendo En una oficina Es lo que hacen En la cancha Entonces esa mezcla De trabajar La parte psicológica Y la salud mental En la cancha Y fortalecer La parte mental En la cancha Me parece Increíble Fundamental Y se ve la diferencia En el Junior Porque estos jugadores Ahora Siento Antes Con Amaranto Pérez Y Arturo Reyes Siento que El equipo Tenía que trabajar Tanto Para generar Una opción De gol Y aunque Todavía nos cuesta A veces Trabajo Siento que Los jugadores Están jugando Más por memoria Porque Es que hay Escapes mentales Matilde Y cuando tú Estás bloqueado Desde el punto de vista Mental La creatividad Se separa No pero Yo también creo Que cuando separas Lo que es la teoría Con la práctica Uno Después se confunde Cuando es tiempo De aplicar la teoría Entonces yo creo que La teoría de Amaranto Pérez Y la teoría de Arturo Reyes Que son realmente Muy similares Estaba en las cabezas De los jugadores Pero no estaba en los pies En los pies Pero tú no sabes Mateo Y ya vamos a terminar Esta primera etapa Del programa Que los japoneses Repiten y repiten Y repiten Y repiten Precisamente Para que quede Almacenado eso En tu cerebro Mira los jugadores De tenis Repiten la misma jugada Los de golf Lo mismo Incluso los jugadores De fútbol Mira Messi Como hemos visto Que su memoria Fotográfica Que tiene De recrear Jugadas De los grandes Le ha beneficiado En su carrera Así que Pero por eso Por eso creo Que es tan Ridículo Pensar Que el junior Va a jugar bien Cambiando a los técnicos Al azar Rotando Cada seis meses A veces Eso funciona Pero No es a largo plazo Si funciona Es un espejismo Si realmente Queremos un junior Que juegue bien Que también Entretiene Gana Y entretiene Ese estilo De fútbol Sin paridera Sin paridera No pero Aunque juegue bien Ahí la paridera Aunque juegue bien Eso no se puede Pero eso ya está Sembrado en nosotros Los ninjas del junior Pero como vemos Siempre vamos a tener Pero mira el Liverpool El Liverpool Ayer Ayer Nacero bastante Esta temporada Ha parido bastante Pero hay seguridad El sábado No fue tan sufrido Como los anteriores Pero Pero hay diferentes Maneras de sufrir Es lo que quiero decir Uno sufre Ya tenemos trauma Ya tenemos trauma Hay sufrir Con el equipo Jugando bien Y hay sufrir Con el equipo Jugando mal Entonces si queremos Ese junior Que juegue bien Entremos en la misma Concentración Hay que pensar A largo plazo Son cosas Que se construyen A través del tiempo Gracias a Juan Cruz Real Uno no es de Cábala Pero de que aparecieron Las tiburonas El junior cambió el chip En serio Le ganó La América Le ganó El Torima 3 a 0 Y ganó ahora De local Las tiburonas 3 a 0 Jugando muy bien Dos goles De Daniela Montoya Dos tiros libres Carolina Troncoso Cumple hoy Tengo entendido Ah es el cumpleaños Sí feliz cumpleaños Para Carolina Y el líder Las tiburonas Y el tercer gol Lo marcó Karen Guillén Los tres goles Fueron en el primer tiempo Karen Guillén Que es la IE No Es un extremo Ah un extremo Ellas juegan el domingo Frente a la América Ese partido está bueno A las 7 de la noche Va a haber dobretes Ese día en el Romero Porque a las 4 de la tarde Juega el Barranquilla Frente al Bogotá Domingo Domingo Sí porque el junior juega Sábado a las 4 con el Unión Entonces juega el domingo Barranquilla Bogotá a las 4 Y a las 7 de la noche Las tiburonas Frente al América En el Romero Martínez Yo tengo una pregunta Sobre el junior masculino Que yo sé que tenemos Que ir a comerciales ¿Qué cambió entre el partido contra América Y el partido contra Tolima Porque aunque creo que el partido contra Tolima Fue mejor Que el partido contra América Para mí no fue mucho mejor tampoco ¿Qué cambió? Y quiero analizar Las dos reacciones Al partido Porque se dijo Que el junior Parió contra América Te voy a decir ¿Qué fue lo que cambió? No pero espera Déjalo ahí Vamos a contestarlo Después de comercial Pero cariño Contra América Quédate así Rocha congelado Contra América Contra América Supuestamente el equipo sufrió Y parió Mantén la mano Y contra Tolima El mejor partido de la temporada ¿Qué cambió? Vamos a ver Me estoy preocupando por Rocha Ya ¿Qué ibas a decir Rocha? Está morado Está morado por aguantar Dale suéltalo 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 Rocha ¿Qué pasó? No que Mateo hace un momento preguntaba ¿Cuál era la diferencia Entre el partido de Junior América Y Junior Torima Porque ¿Qué pasó En tres semanas? Te voy a decir Fue la inclusión De Homer Martínez Porque Homer Apoyaba la defensa Y apoyaba El mediocampo No será No será La reunión La reunión Con la prensa Porque Te voy a decir una cosa Yo Yo te voy a decir Una cosa Yo estaba hablando Con un taxista Antes del partido Con Torima El sábado Fue el sábado Y él me estaba diciendo No joda Ese Junior Parió ese partido Contra América Y lo sufrió Lo sufrió Y yo le pregunté ¿Tú viste el partido? No No ¿Y entonces? Eso es lo que escuché Para que la gente Entiende El poder de los medios Eso es lo que dice Juan Cruz Real Porque Él decía Porque uno le decía Pero Profeo Lo que pasa es que la gente Ve los partidos No señor Ustedes manejan opinión Y ustedes generan opinión Porque incluso Uno puede ver el partido Ver otra cosa Después de escuchar a alguien Y cambiar de opinión Yo digo que El tema con América Fue el entorno Además de la parte futbolística Fue lo que se vivió En las gradas Fue algo muy complicado Sí se sufrió el partido Pero no tanto por el fútbol Pero que cambió Que el técnico Ubicó las piezas Donde tenía que ubicarlas Hasta el momento En este partido No sigamos hablando Porque vamos a saludar A los oyentes Este es el momento Yo todavía creo que Que esa reunión Entre la prensa Mejoró la cosa Mejoró Mejoró la relación Bueno Alan Lara Tenemos un audio De un oyente ¿Está listo? Vamos a pasar Muy buenas tardes El programa Satellite Un saludo muy especial A todos ustedes Pensaría de que En el caso De Juan Cruz Real Habría que esperar Un poco más A que desarrollara Su idea Con el equipo Y Volverlo Más equipo No individualidades Y tener un equipo Base Ese es Jorge Pérez Bueno Un saludo para Jorge Pérez Así es Bueno creo que Creo que es verdad Yo creo que aunque Cerró todo el equipo Comparado al partido Contra América Yo creo que la idea Fue muy parecida Aunque Hizo la diferencia ¿No? La La El cambio de posición De Homer La idea fue muy parecida Al partido Contra Contra América Anular el ataque Anular el ataque Del contrario Y aprovechar los momentos Para meter gol Cacararrangel Y no pensaba que iba a decir esto Volvió Rosero a la defensa Y eso también fortaleció La parte Y tú ¿Y tú sabes qué? Y vuelve Perro arrepentido Con la cola Entre las manos No porque Rosero Está jugando bien No digo Pero es que tu cara Como de Lo que iba a decir Es que De remordimiento Es la palabra Tú sabes lo que es prueba De eso Vi todo el partido Y ni Por un segundo Pensé en Rosero Que significa que Estaba haciendo su trabajo Por eso Uno no se sentía Esa inseguridad Aquí Con esa defensa Ese miedo Hay que resaltar Que Rosero ha jugado muy bien Y Aria también Desde que se cambió Se cambió Se es el mejor